Más información a esta hora de la mañana y es que Sherry Ordóñez dejó al Ministerio de Comunicaciones tras 10 días de haber sido juramentada su salida se da bajo el argumento de motivos personales. Su nombramiento levantó polémica. Los médicos del Hospital Roosevelt continúan demandando el pago de más de tres meses de salario. La consulta externa continúa cerrada a este día. El pago pendiente asciende a un monto de por lo menos 12 millones y medio de quetzales. En otros temas, el secretario y expresidente del Congreso, Pedro Moadi, acepta que recibía dos salarios de 29 mil quetzales cada uno. Esto en el juicio que se sigue por Plaza Fantasma en la administración del ex-legilador patriota. Siguen las recomendaciones a nivel latinoamericano para evitar la propagación y contagio del virus del Zika. Algunos de los síntomas son similares a los del dengue o de la chiquingunya, por lo que su detección podría ser difícil de diagnosticar. Además, la municipalidad de Mico da plazo hasta el 9 de marzo para recibir rebajas y exoneraciones por multa de tránsito por moras en el pago de impuestos únicos sobre el inmueble. En noticias del mundo, Estados Unidos aún se recupera del paso de la tormenta Jonás. La movilización terrestre y aérea en los estados de la costa este aún mantienen algunos inconvenientes. Jonás deja a su paso al menos 29 fallecidos, la mayoría en accidentes de tránsito. Con más información a esta hora de la mañana, porque en España el Instituto Geográfico Nacional registra casi 60 réplicas tras el sismo que registró la zona de Melilla. Siete de la mañana con 47 minutos, seguimos con la información a esta hora. Así está Calzada Roosevelt y la estamos observando a esta hora bastante congestionada. Y es que sí, usuarios de las redes sociales están comentando que hay congestionamiento en prácticamente toda la ciudad capital desde muy temprano. Así que por favor, paciencia y tome su tiempo en consideración a la hora de salir de casa. Recomendaciones que le estamos dando a esta hora, 14 grados la temperatura actual. Recuerde que en un ratito vamos a hablar del Zika. Todo lo que tenemos que saber sobre esta enfermedad y sobre todo lo que puede provocar la prevención y sobre todo los controles necesarios en el caso de tener cualquiera de los síntomas que puede provocar. Exactamente, sobre todo para las mujeres embarazadas o que están planeando tener bebé, estaremos también respondiendo todas esas dudas que puede generar este virus. Vamos a hablar ahora del mundo de los espectáculos y ya vienen también sus respuestas en redes sociales a la pregunta que hoy hacía. ¿No sale? LG 4K Ultra HD presenta La filipina Pia Alonso Bursbach, la actual Miss Universo, regresó a su país luego de la polémica, luego de haber sido coronada y el escándalo que se suscitó hace algunas semanas en el evento central. Pues bueno, regresó, otorgó varias entrevistas, está diciendo sus planes y en lo que se va a enfocar actualmente, pero dijo que también planea analizar ofertas de trabajo probables en Estados Unidos y dijo, pues sí, podría ser la próxima chica Bond. Muchas actrices internacionales han interpretado papeles junto a los actores que han interpretado al espía británico James Bond y son conocidas popularmente como chicas Bond y se vuelven muy populares. Y ahí en adelante, Bursbach dijo que está utilizando la intensa atención que recibe después de la controversia para centrarse en causas como la lucha contra el VIH. Está usando esa atención para hablar de sus causas. Dice que planea hacerse la prueba de VIH públicamente en Nueva York para animar a otras personas a seguir su ejemplo, incluso en Filipinas, donde los casos de VIH han aumentado de forma alarmante en los últimos años. Burbach, Alonso Burbach, de 26 años, había trabajado como actriz y modelo en Filipinas antes de ganar la corona. El certamen de Miss Universo es muy seguido en Filipinas, donde otras dos mujeres han ganado la corona antes que ella y la ganadora anterior, la inmediata anterior, fue en 1973. Así es como se expresa ahora Pia Alonso Burbach, la actual Miss Universo, que quiere ser chica Bond. Cambiamos de tema ahora y hablamos de Angélica Rivera, la actriz de telenovelas y ahora primera dama de ese país, en México, donde ella presentó video oficial y canción oficial con la que se le va a dar la bienvenida al Papa Francisco el próximo 12 de febrero. México se pinta de luz, es así como se llama la canción donde participan artistas como Lucero, Cristian Castro, Pedro Fernández, Carlos Rivera, Belinda y otros. Un porcentaje de los discos será destinado al Hospital Infantil Federico Gómez en la Ciudad de México, sitio que va a visitar el Papa Francisco durante su visita. En este recinto, donde se atienden enfermedades como cáncer, se dieron cita Angélica Rivera, Pandora, así como Julio de Reyk y Mónica Vélez, escritores del tema principal de la visita papal titulada Luz. Así es como se llama la canción. Uno de los mayores logros del hospital ha sido crear un albergue para los padres de los niños, quienes no tienen en dónde quedarse cuando sus hijos están internados, pero tampoco pueden despegarse de ellos. Así que al lugar también asistió el director de Sony Music, Roberto López, y el director del hospital José Alberto García Aranda. El videoclip del video estará disponible a partir de este 29 de enero en vivo y canales de televisión. Y desde el 22 de enero ya se encuentra disponible en formato físico y digital. El disco incluye 16 temas, cuatro de ellos inéditos como Luz, Cielo Abierto, Mi Estrella Guía y Francisco, dedicados obviamente al Papa. Y otros temas clásicos de visitas papales anteriores a México, como Amigo, La Montaña, Gracias Señor y El Rostro del Amor, interpretado por Amanda Miguel Aiza. Hasta entonces la presentación de México se pinta de luz. La próxima visita del Papa a ese país ha generado mucha expectativa tanto en la población como entre los artistas. Son las 7 con 51. Seguimos con mucho más. LG 4K Ultra HD presentó. 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos a hablar de Prensa Libre a esta hora del día. Exactamente. Repasemos el mundo económico y otros temas interesantes. Mundo económico a esta hora de la mañana. Escasez de tomate. Presiona los precios. Dice la información. Hay que tomarlo en cuenta a esta hora. Vamos a ver el mundo económico internacional. ¿Qué nos dice OPEP? Llama a reducir producción petrolera. Y en otras noticias también en el plano internacional. Niños inmigrantes padecen maltratos. Pariente privó de alimentos a menor guatemalteco. La caricatura. Vamos entonces hablando de las plazas fantasma. Prensa Libre presentó. Y vamos a hablar ahora del clima con más información, por supuesto. Vamos entonces con Orin. Seguimos hablando de la información con respecto a las condiciones del clima y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas en todo el territorio nacional. Y cada uno de los departamentos los colocamos en pantalla. E iniciamos con Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y Petén. Temperaturas mínimas, mucho ojo, de 8 grados para Alta Verapaz y Chimaltenango, con máximas que oscilan entre los 23 y 24. Temperatura de 9 grados para Baja Verapaz, Chiquimula con 30.12 y Petén con 33.16. Vean ustedes que los cielos permanecen soleados en Baja Verapaz, Chimaltenango y Petén. Sin embargo, las temperaturas siguen bajando en estos departamentos. Este recorrido nos lleva hacia el progreso. Quiché, Escuintra, Guatemala y Huehuetenango. Temperaturas mínimas de 7 grados para Quiché, Huehuetenango con 6. También mucho cuidado para las personas ubicadas en el archiplano occidental porque las temperaturas siguen disminuyendo. Guatemala con 26.14 y Escuintra sube la temperatura a los 30 grados con mínimas de 16. Seguimos entonces con este listado de departamentos. Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu. Temperaturas que lleguen a los 4 grados en Quetzaltenango con máximas de 21. Jalapa y Jutiapa oscilan entre los 10 y 12 como mínimas y máximas entre 26 y 29. Seguimos entonces con otros departamentos y nos vamos hacia Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepeque. Baja la temperatura a los 5 grados en San Marcos y Sololá con máximas entre 20 y 21. Santa Rosa con 26.11 y Xuchitepeque sube a los 30.13. Finalizamos entonces este recorrido por todo el territorio nacional con Totonicapán con temperaturas máximas de 22, mínimas de 5 y Zacapa con 26.10. De esta manera concluimos con la información del clima a esta hora de la mañana aquí en BLM Noticias. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó Bueno, vamos a seguir con noticias del país a esta hora de la mañana. Más información. Exactamente, tenemos estas noticias de Guatemala. Más noticias ante la llegada a nuestro país del virus africano, Zika. Las autoridades de salud afirman que su diagnóstico es difícil y no se puede detectar tan fácilmente pues se confunde con el dengue y por lo que es necesario realizar un chequeo médico al aparecer los primeros síntomas. En un ratito hablamos con los especialistas sobre el tema. Fiebre, dolor de cabeza, ojos rojos, rash y dolor en las articulaciones son los síntomas del Zika virus. Lo que hay que tomar en consideración que es una enfermedad transmitida por vector, es decir, por zancudos, mosquitos, aedes, aegypti y albopictus, que son los que también transmiten los virus de las enfermedades que les mencioné anteriormente. Algo a tomar en consideración con Zika es de que de cinco personas solo enferma una, es decir, que el 80% de pacientes que adquieren la infección no presenta enfermedad. Esta enfermedad se confunde con el dengue y el chikungunya, por lo que a veces se complica el diagnosticarla. Clínicamente no es fácil, clínicamente tal vez lo que nos puede ayudar es que chikungunya puede dar un rash que pica mucho, que aparece al inicio y chikungunya a lo mejor no da muy frecuentemente la inflamación de los ojos. Chikungunya suele encorbar la persona, suele doler mucho las articulaciones, cosa que no sucede tanto en Zika virus. La ventaja es que el tratamiento del Zika, al igual que el del chikungunya y al igual que el del dengue, es el mismo, acetaminofén, paracetamol, líquidos, hidratación y vigilar signos de alarma. Es decir, paciente que está perdiendo la conciencia, que está orinando menos, que se está deshidratando, manchas o manifestaciones hemorrágicas, también podemos estar atentos, alteración conductual, la presión baja. Y en otros temas de Guatemala, el Ministerio de Agricultura confirma que a la fecha no hay presupuesto para el programa de fertilizantes para este 2016, debido a que no fue asignado para este año por parte del Congreso de la República. Cada dos programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación podría quedar fuera para este año. El programa de fertilizantes. Los señores del Congreso de la República quitaron del presupuesto del MAM el programa de fertilizantes y venimos con una deuda de arrastre de 320 millones de quetzales. Respecto al programa clientelar, llegará un momento, pero tendremos que ver y le vamos a ir dando seguimiento a todos nosotros, en el que esto pueda desaparecer paulatinamente, porque se le tiene que dar seguimiento técnico, como lo había dicho anteriormente, no simplemente regalar un quintal de fertilizante y la gente, si no tiene asesoría técnica, si no tiene seguimiento, muchos lo venden. El ministro Mario Méndez indicó que en el programa se ha gastado al año un promedio de 4 mil millones de quetzales. Él considera que se ha tenido un mal uso. No se le puede dar la misma fórmula a la gente de Occidente, que a la gente de Oriente, que a la gente de... los suelos son distintos. Y se hace una aplicación de un mismo fertilizante y realmente es un recurso muy caro, mal utilizado. El programa ha sido criticado debido a los pocos resultados que ha obtenido. Méndez indicó que ya solicitaron al Congreso de la República una readecuación presupuestaria y que dependerá del legislativo. Momento de la pausa. En instantes hablamos del SICA en contexto y también algunas de sus respuestas a través de redes sociales. Quédense con nosotros. Regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!